En cada carrera he destacado, en el campeonato nacional quedé en primer lugar, en el campeonato panamericano, quedé a su campeona panamericana. En Juegos de Menores traje dos medallas de plata acá a la provincia y en el nacional obtuve un segundo lugar. Me siento bien porque sé que estoy destacando y sé que estoy dando lo mejor de mí y agradezco mucho a mi familia y a la gente que me apoya. Para el próximo año el campeonato panamericano en Bogotá es en abril, en mayo es el campeonato mundial que es en Rothfield, los Juegos de Menores y el Gran Nacional. Voy a dar lo mejor de mí para llegar a ser una deportista destacada y representando a mi país y mi provincia en un partido olímpico.